Y resulta que cuando vemos que países vecinos se suman, no a una campaña mediática, porque no se trata de ello, sino también a acciones precisas que no solamente van a la temporalización de un pueblo, sino a la ausencia de productos básicos dentro de la frontera venezolana, ya vemos que la integración o la antiintegración tiene resultados en la cotidianidad de los venezolanos y de las venezolanas. Pero antes de hablar de antiintegración, yo quisiera hablar de los elementos históricos que nos unen a nosotros como latinoamericanos en relación a la integración. La integración, lo decía ayer Ignacio Ramonet, es un tema casi genético, es un tema primario, es una cédula de nacimiento de los latinoamericanos. La integración la definiría yo en nuestra región como una vocación histórica. Y lo hablo desde la realidad venezolana, y lo hablo desde la realidad bolivariana, y me retrotraigo al siglo XIX, teniendo nosotros un ejército, el ejército bolivariano, dirigido por Simón Bolívar y compuesto, por afrodescendientes, por indios, por descalzos y desnudos, que con un pedazo de carne seca alrededor de la cintura, pasaron de los llanos venezolanos como el caso del mariscal Sucre, o del caribe en el oriente venezolano como el caso del mariscal Sucre, o de las calurosas tierras sulianas como el caso de Rafael Urdaneta, o de la hermosa Caracas como el caso Bolívar, salió un ejército a liberar otros países. Y Venezuela llegó a Colombia, y de Colombia pasó a Ecuador, evidentemente hacía parte de Colombia a Panamá, y de Ecuador ese ejército en el siglo XIX pasó a Perú, y de Perú pasó al alto Perú, que hoy conocemos como Bolivia, la hija predilecta de Bolívar, sembrando libertades, y a cada territorio liberado se sumaba una república liberada, y ese mismo ejército que lo había liberado regresaba otra vez a las tierras venezolanas. Venezuela tiene una vocación libertadora e integracionista que incluso precede a Bolívar. Estoy obligado yo a citar la colombella de Francisco de Miranda, piedra filosofal de todos los procesos de integración que todavía vivimos. Estoy obligado a citar aquel encuentro entre Bolívar y San Martín, 1822, un encuentro en el cual nadie sabe qué se dijo, pero se colocó otro elemento más para los que hoy conocemos como repúblicas independientes, Perú, Argentina. Tengo que citar el Congreso de Panamá, 1826, donde ya Bolívar predecía el peligro de los Estados Unidos. Pero en el mismo 1826 tengo que citar también la COCIAT, movimiento separatista comenzado en Valencia, Venezuela, entre Paes por Venezuela y Santander por Colombia, que llevó a la desintegración de la Gran Colombia. Mismo año, 1826, por un Congreso de Panamá, una COCIAT. Por un intento de integración, una realidad desintegradora, anti-integracionista. Y obligado estoy a hablar de la doctrina morro, filosofía que algunas veces nosotros menospreciamos y no queremos estudiar hasta fondo. Y ha sido uno de los grandes...